Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bío Bío, la radio, presenta El Informador. Hola lesbianos de mierda anónimos al habla, hemos venido a hackear la radio Bío Bío para arruinarles la caga de 18 sopencos reculiaos pasaos a vaca. Ahora sufran con nuestro playlist extremo anti-18x. Bío Bío, la radio, presenta El Informador. La audio, presenta El Informador. La radio, presenta El Instado. dadaro, presenta El Informador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!